¿Sabes qué se siente mejor sin condón? El miedo a contraer VIH, infecciones de transmisión sexual y el embarazo no deseado. Durante el año 2018 se notificaron alrededor de 3.000 casos de VIH en Antioquia y se han presentado alrededor de 15.000 embarazos en adolescentes. El condón es el medio más eficaz para disminuir estos riesgos. Usa condón. Protégete. Palpitamos por tu bienestar Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia Gobernación de Antioquia Antioquia piensa en grande Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Me encuentro muy feliz de estar acá, sobre todo hablando de este tema que me gusta tanto y es hemorragia posparto. Este tema se ha hablado mucho, pero siempre es importante retomarlo por la importancia que tiene en la morbimortalidad materna. ¿Por qué hablar entonces de este tema? En 2000 se propusieron los objetivos de desarrollo del milenio que pretendían disminuir la razón de mortalidad materna al 75% en el mundo, pero este objetivo no se logró. Es por esto que se encuentran vigentes los objetivos de desarrollo sostenible desde 2015 y pretenden disminuir la tasa de mortalidad materna a menos de 70 muertes por 100.000 nacidos vivos en cada país para 2030, o por lo menos lograr que ningún país supere el doble de la razón de mortalidad materna mundial. ¿Cómo estamos en el mundo? En 1990 la razón de mortalidad materna era de 300 muertes por 100.000 nacidos vivos y se ha logrado disminuir en 2015 a 195. Como vemos, sí se ha logrado una reducción, pero es importante continuar realizando programas que impacten en la salud de la mujer. Vemos en este mapa cómo es la distribución de la razón de mortalidad materna en el mundo. Vemos en colores azules, azul oscuro y azul claro, los países que tienen menos tasas de mortalidad materna, entre 1 y 30 muertes por 100.000 nacidos vivos y son los países desarrollados. Y vemos del otro lado los países que se encuentran en el África subsahariana y en el sudeste asiático, que se encuentran en colores rojo y naranjado, que tienen las mayores tasas de mortalidad materna. Y vemos que son entre 600 y 1.100 muertes por 100.000 nacidos vivos. ¿Pero por qué se nos están muriendo las mamás en el mundo? Este es un estudio que se publicó en 2015, que contó con 198 países, incluida Colombia, y que evaluó por quinquenios las causas de mortalidad materna. Como podemos ver, la franja naranjada oscura, independientemente del rango de edad en que se evalúe, es la principal causa de mortalidad materna y corresponde a hemorragia posparto. Es decir que en el mundo las mujeres se están muriendo de hemorragia posparto. ¿Y cómo estamos en Colombia? Estos son datos del Instituto Nacional de Salud de 2018, donde nos muestran que la tasa de mortalidad materna en Colombia es de 42.8 muertes por 100.000 nacidos vivos. Y vemos contrastes tan importantes como, por ejemplo, en el departamento de Bichada, hay una tasa de mortalidad materna de 680, que se parece mucho a esos países del sudeste asiático y de la África subsahariana, que tienen tasas de mortalidad muy altas. Y tenemos departamentos como el Valle del Cauca, que tienen tasas de mortalidad similares a los países desarrollados. Independientemente de esto, en Colombia también sigue siendo la principal causa de muerte materna la hemorragia obstétrica, seguida por los trastornos hipertensivos. Es por esto que es importante seguir trabajando en hemorragia obstétrica. Entrando ya en el tema, vamos a definir qué es hemorragia posparto. En esta exposición vamos a hablar de hemorragia posparto primaria, que es aquel sangrado que se presenta a las primeras 24 horas después del parto. Dependiendo de la guía internacional que revisemos, vamos a encontrar diferentes definiciones dependiendo de la vía del parto y del volumen del sangrado. Yo les recomiendo, nos quedemos con esta del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, que habla de hemorragia posparto, aquel sangrado mayor o igual a 1.000 mililitros, bien sea por parto vaginal o sea por cesárea. Pero nos pone una alerta y nos dice, póngale cuidado a esa mamá que tiene más o menos más de 500 mililitros de sangrado, porque hay que evaluar si tiene o no tiene cambios hemodinámicos. Aunque hacen la notación que es raro que las mujeres que tienen un sangrado menor a 1.000 presenten cambios hemodinámicos relevantes. Bueno, entonces ya sabemos que hemorragia posparto es perder más de 1.000 mililitros después del parto o de la cesárea, pero ¿cómo vamos a saber cuántos son 1.000 mililitros? Se han realizado muchos estudios en el mundo y nosotros los médicos tendemos a subestimar el sangrado, entonces casi nada es hemorragia. Hay algunas ayudas o herramientas objetivas que nos permiten estimar el sangrado y por ejemplo sabemos que una toalla higiénica puede albergar hasta 100 centímetros cúbicos y una toalla materna hasta 300. Las riñoneras cuando están llenas hasta el borde hasta 500 centímetros cúbicos y las compresas que utilizamos en cesárea cuando están empapadas hasta 100 centímetros cúbicos. Pero si vemos a una mamá que está en su posparto y está en la camilla y la camilla está empapada de sangre, más o menos ha perdido 1.000 mililitros. Como esta tarea es tan difícil, esto de objetivar el sangrado, es indispensable que en todas nuestras maternas después del parto de la cesárea evaluemos los cambios clínicos que existen. Esta es una tabla que supongo todos conocemos, fue una tabla creada por Básquet en 1990 y posteriormente fue adaptada por la estrategia Código Rojo para el escenario obstétrico. Es muy fácil de hacer porque se puede hacer al lado de la cabecera del paciente, evalúa sensorio, perfusión, pulso y presión arterial sistólica y con estos datos nos ayuda a evaluar el grado de choque y además de hacer el diagnóstico de hemorragia, nos ayuda en el seguimiento de esta mamá. Recordemos que para clasificar se usa el parámetro más alterado. Hemos oído hablar del índice de choque o índice de choque obstétrico desde hace varios años. El índice de choque se usaba en el escenario del trauma no obstétrico hace mucho tiempo, pero apenas en los últimos años se ha venido extrapolando a la población obstétrica. Se calcula como la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica y en obstetricia se sugiere que es positivo cuando es mayor o igual a 0.9. Realmente el índice de choque no se ha demostrado que sea útil en el diagnóstico de hemorragia posparto, pero sí puede tener utilidad en el pronóstico, ya que a medida que aumenta el índice de choque, esto nos va a hablar de que la paciente va a necesitar transfusión sanguínea, transfusión masiva o traslado a la unidad de cuidados intensivos. El Royal College habla del índice de choque obstétrico como comparable a los signos vitales. Por lo tanto, el diagnóstico de hemorragia obstétrica se sigue haciendo con la tabla que les mostré en la diapositiva anterior y el índice de choque nos puede ayudar en el pronóstico. Ahora vamos a hablar de dos cosas muy importantes. Empecemos por prevención. Prevención se refiere a aquella mamá que no ha sangrado de forma abundante, simplemente acaba de tener su parto y voy a hacer el alumbramiento. ¿Qué debo tener en cuenta para evitar que esta mamá sangre? Siempre nos han hablado del manejo activo del tercer estadio del trabajo de parto, que incluye masaje uterino, tracción del cordón umbilical y uso de uterotónicos. Vamos a desglosar cada uno de ellos y hablar si esto está indicado o no está indicado. Empecemos por masaje uterino. El masaje uterino en 2007 la OMS lo recomendaba. Posteriormente en 2012, nos dijo que esto podía ser opcional. Pero luego el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia en 2013 publicó un estudio multicéntrico, aleatorizado y controlado que evaluó dos grupos. Uno que contenía 1.170 mujeres tratadas para prevención con oxitocina y masaje uterino y otro grupo de la misma cantidad de pacientes con oxitocina sola. Y al compararlos no hubo diferencias estadísticamente significativas entre aquellas que se les puso oxitocina y se les dio masaje y aquellas que solamente se les puso oxitocina. Por lo tanto, el masaje uterino no está recomendado como parte del manejo activo para prevención de la hemorragia posparto. Segundo, la atracción del cordón umbilical. En 2014, el Acta Escandinava de Ginecología y Obstetricia publica un metaanálisis con más de 30.000 pacientes, muy grande, donde evaluó la atracción del cordón umbilical y se logró demostrar de manera estadísticamente significativa que cuando se realizaba atracción del cordón umbilical para prevención de hemorragia posparto había menor necesidad de extracción manual de la placenta, aunque no hubo diferencias en hemorragia posparto grave o en necesidad de usar otros uterotónicos. Es decir, la atracción del cordón umbilical con contratracción sí se recomienda, pero siempre y cuando se realice con una técnica adecuada y que sea realizado por personal capacitado. La tercera estrategia del manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto es el uso de uterotónicos. Vamos a hablar de todos los que existen. Este es un metaanálisis en red publicado en Cochrane 2018 que es muy útil porque es grande y va a evaluar todos los medicamentos que existen para prevención de hemorragia. También utiliza o incluye los estudios que hablan de la oxitocina, el misoprostol, la ergometrina, las prostaglandinas inyectables y la carbetocina y las compara con placebo y hace comparación entre estos medicamentos y sus combinaciones. Lo que pretendía este metaanálisis era identificar de cuáles de estos uterotónicos había, si había uno más efectivo que los demás y evaluar los efectos secundarios. Incluyó 196 ensayos clínicos aleatorizados con más de 135.000 mujeres y evaluó dos desenlaces. El primero fue hemorragia mayor a 500 y el segundo hemorragia mayor a 1000. ¿Qué encontró? Que para prevenir hemorragia mayor a 500, todos los uterotónicos que evaluó eran efectivos, pero eran mejores las combinaciones de oxitocina ergometrina, oxitocina misoprostol y carbetocina. Y para hemorragia mayor a 1000, no hubo diferencia de estos uterotónicos versus la oxitocina o la diferencia fue muy pequeña. Pero al analizar el perfil de efectos adversos de esos medicamentos que les nombré en la diapositiva anterior, que eran combinados con oxitocina, es decir, el misoprostol y la metilergometrina, estos medicamentos aumentaban los efectos secundarios en la mujer y no eran mejores que la oxitocina. En conclusión, la oxitocina sigue siendo la reina para prevención de hemorragia posparto. ¿A qué medicamento le fue mal? Sobre todo en prevenir hemorragia mayor a 1000 mililitros, al misoprostol porque demostró este metanálisis con alta calidad de la evidencia que era menos efectivo que la oxitocina. Entonces, ¿qué vamos a hacer en prevención? En resumen, estas son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 2018. Cuando tenemos una mamá que tuvo parto, bien sea vaginal o por cesárea, usted debe usar cualquier uterotónico inyectable que tenga a la mano y que usted sepa usar. Ojalá sea oxitocina, bien sea intramuscular o intravenosa. Y el misoprostol oral en prevención en esa mamá que no ha sangrado, solo se recomienda si usted no tiene oxitocina, no tiene otros uterotónicos o es un personal lego y solamente puede o sabe usar el misoprostol. ¿Qué hay de nuevo en prevención? Resulta que como todos sabemos, uno de los problemas de oxitocina es que este medicamento viene en ampolla y no es termoestable, entonces debe estar siempre refrigerado y aparte debe ser utilizado por personal que lo sepa usar. Usted tiene que saber envasar la ampolla, tiene que saber ponerla. Está en investigación, en estudios preclínicos, oxitocina sublingual, que sería muy útil para esos escenarios de bajos recursos donde hay mayor morbid mortalidad materna. La idea es que se pueda poner sublingual y que la pueda poner cualquier persona, no necesita mucho entrenamiento para hacer esto. En el momento se está estudiando en cerdos para evaluar si cuando se pone por vía sublingual si se alcanza la suficiente concentración en sangre. Lo traigo como dato curioso para que estemos pendientes. Traje también este estudio porque como les hablé, siempre que nos hablan de prevención de hemorragia posparto, nos hablan de manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto. En este año, en febrero de 2019, se publicó esta revisión sistemática de Cochrane que evalúa el manejo expectante, es decir, esperar a que salga la placenta solita, versus el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto. E incluyó ocho estudios. Llama la atención que de estos ocho estudios, siete fueron realizados en hospitales de países desarrollados. Y lograron encontrar que el manejo activo sí reduce la hemorragia posparto mayor a 500 y el uso de otros uterotónicos, pero es incierto si reduce la hemorragia posparto mayor a 1000. Este estudio es de calidad de la evidencia muy baja, por lo tanto, hasta este momento se recomienda el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto. Recuerden que el tercer periodo es aquel que va desde la extracción fetal hasta el alumbramiento placentario. Y entonces consta de los dos pasos que les expliqué, que es tracción del cordón y uso de uterotónicos. Vamos a hablar ahora del tratamiento. Es esta mujer que ya tuvo su parto vaginal o por cesárea y empieza con un sangrado que es mayor a 1000 o que tiene cambios hemodinámicos importantes. Para poder saber cómo voy a hacer el tratamiento, pues necesito saber cuál es la etiología y la etiología del sangrado de la hemorragia después del parto no se sale de las 4T. 4T es la primera, tono. El 70% de los sangrados que se presentan después del parto son por atonía uterina. El 20% son por trauma. Este trauma se refiere a desgarros que tengamos en vagina, en periné, hasta el fondo de saco, en el cervix o que de pronto tenga una inversión uterina o una rotura uterina. El 10% restante se refiere a la etiología de tejido, que es cuando tiene restos placentarios o si tiene algún grado de acretismo placentario o si de pronto la paciente tenía una placenta que tenía un lóbulo accesorio y cuando usted saca la placenta se queda retenido. Ese lóbulo accesorio presenta la hemorragia. Esto explica apenas el 10% del sangrado y el restante 1% es explicado por trombina que se refiere a aquellas mamás que tienen alteraciones en la coagulación, pero miren que es un porcentaje muy pequeño. El mayor porcentaje de la hemorragia se presenta por atonía uterina. Es por esto que vamos a actualizarnos en los medicamentos que se usan en atonía uterina, principalmente en estos tres que es como de los que más cambios han tenido últimamente. Ácido tranexámico, misoprostol y carbetocina y vamos a evaluar si está indicado usarlos o no en el tratamiento de hemorragia posparto. Empecemos por el ácido tranexámico. El ácido tranexámico es un antifibrinolítico y en 2010 cuando se publicó el CRASH-2 se logró demostrar la eficacia de este ácido tranexámico en reducir el sangrado y la mortalidad, pero en trauma que no era obstétrico. Por lo tanto, se intentó extrapolar al escenario obstétrico y se publicó el Woman Trial en abril de 2017. Este estudio fue aleatorizado, doble ciego, placebo controlado, incluyó 200 hospitales, tanto de países de bajos como medianos y altos recursos, incluida Colombia, y incluyó más de 20.000 mujeres. ¿Qué demostró? Que el ácido tranexámico en tratamiento de hemorragia posparto logró disminuir la mortalidad materna debido a sangrado comparado con placebo, con no dar nada en estas pacientes. Especialmente si se usaba un gramo intravenoso en las primeras tres horas posparto. Una de las cosas más llamativas es que nos daba asusto dar ácido tranexámico porque al ser un antifibrinolítico podría causar efectos tromboembólicos, pero no hubo diferencias significativas respecto al grupo placebo en cuanto a efectos adversos ni siquiera en lo de eventos tromboembólicos. Entonces, ¿qué hay que hacer en tratamiento respecto al ácido tranexámico? Bien sea parto vaginal o cesárea, esta recomendación de la OMS 2017 nos dice que debemos incluir la administración de ácido tranexámico en las primeras tres horas posparto. Este medicamento se debe dar un gramo venoso diluido en 10 mililitros y se debe pasar en 10 minutos. Y si la paciente persiste con sangrado, se puede dar una segunda dosis del mismo gramo, pero después de 30 minutos de haber puesto la primera dosis. O si el sangrado recurre en las siguientes 24 horas de la primera dosis, se puede volver a poner. En conclusión, el ácido tranexámico debe usarse en todos los casos de hemorragia posparto independiente de la etiología. Pongo ese asterisco porque la única indicación que no está recomendado es si nuestra paciente tiene alguna alteración en la coagulación, pero como les he explicado ahorita, estas pacientes son menos del 1% de la etiología del sangrado. Por lo tanto, el ácido tranexámico es una intervención que salva vidas y debe estar ampliamente disponible en el escenario de emergencias obstétricas. Todos los que atendemos partos debemos tener ácido tranexámico para el tratamiento de hemorragia posparto. Segundo, vamos a hablar del misoprostol. El misoprostol es un análogo de prostaglandina E1, es barato, es termoestable y es fácil de administrar. Ahora, traigo dos estudios, el primero es una revisión sistemática publicada en 2007 por Cochrane que evaluaba el misoprostol versus placebo. Cuando se comparó con placebo, se encontró que el misoprostol no reducía ni la mortalidad materna, ni la necesidad de histerectomía, ni tener que usar otros heterotónicos, ni la necesidad de transfusión sanguínea, y por el contrario aumentaba significativamente los efectos adversos como el temblor y la pirexia. Y traje este otro estudio que fue publicado por Lancet en 2010 y es un ensayo clínico controlado, multicéntrico y doble ciego y se usó o se tomaron las mujeres que ya habían sido manejadas con oxitocina como profilaxis y se comparó con placebo. Al evaluarse la pérdida de sangre mayor a 500 mililitros no hubo diferencia significativa comparada con placebo y como en el estudio anterior de 2007 hubo aumento en los efectos adversos maternos. ¿Qué hacer entonces en tratamiento respecto al misoprostol? Estas son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de 2018, que nos dicen, use el misoprostol 600 microgramos, bien sea oral o sublingual, en el tratamiento de moragia posparto, únicamente si usted no tiene otros heterotónicos inyectables o no los sabe usar. Y siempre que use el misoprostol debe tener en cuenta los efectos adversos que este medicamento produce. Y tercer medicamento, la carbetocina. La carbetocina es un medicamento que es costoso y hay pocos estudios y los que hay son de baja calidad de la evidencia para recomendar su uso en el tratamiento de moragia posparto. Por lo tanto, la carbetocina, según estas guías de la OMS, no está recomendada en el tratamiento de moragia posparto y solo debe usarse en prevención. En resumen entonces, para el tratamiento de moragia posparto, tenemos estos dos medicamentos de primera línea. La oxitocina, que recuerden ya la habíamos puesto como la reina en prevención de moragia posparto, ahora podemos poner una dosis adicional de 10 unidades intramuscular o intravenoso. Si no mejora con esto el sangrado, vamos a dejar una infusión de 40 a 200 mil unidades al minuto para 4 horas. Recordemos que la dosis máxima de oxitocina es de 6 ampollas al día. Y de primera línea también el ácido tranexámico, que se debe poner un gramo IV en 10 minutos. Ojalá en las primeras 3 horas posparto, que fue donde demostró mayor efectividad. Pero si la paciente igual persiste sangrando, puedo ponerle una segunda dosis a los 30 minutos. Y si recurre el sangrado, 24 horas después de la primera dosis de ácido tranexámico, le puedo repetir la dosis. Y de segunda línea tenemos la metilergonoína, que viene en ampolla de 0.2 miligramos, se puede poner intramuscular o intravenosa, se pone la primera dosis si no respondió a oxitocina y ácido tranexámico y se puede repetir una segunda dosis a los 20 minutos. Y después se puede dejar una dosis cada 4 o 6 horas. Recordemos que la dosis máxima de metilergonoína es de 5 ampollas al día. Y hay que tener en cuenta que este medicamento no se puede usar en aquellas pacientes que tienen cualquier trastorno hipertensivo asociado al embarazo. Cualquiera me refiero, hipertensión gestacional, hipertensión crónica, preeclampsia, en ninguno de esos se debe usar. Sobre todo porque puede tender a aumentar más la presión arterial y puede tener sangrados cerebrales o complicaciones por sangrar. Y de segunda línea también el misoprostol, que recordemos, se pone 400-800, la OMS recomienda 600 microgramos sublinguales o vía oral y solo vamos a administrar misoprostol, que recordemos no demostró ser mejor que un placebo, solo se administra si usted no tiene otros uterotónicos o no los sabe usar. Y no se recomiendan dosis repetidas de misoprostol. Fundamental entonces, que donde usted esté trabajando, tenga un protocolo establecido, claro, y que lo conozcan todos los miembros del equipo, que usted tenga a la mano los medicamentos, los insumos y los equipos necesarios y sobre todo que los sepa usar, que usted cuente con un equipo preparado y capacitado y que se realicen simulacros de emergencia para evaluar que este protocolo sí se esté cumpliendo. Traje acá un caso clínico para que aprendamos de él. Esta es una paciente de 19 años, es su tercer embarazo, tuvo dos partos vaginales previos, ahora tiene 39 semanas y presentó parto vértice espontánea a las 2 y 30 de la mañana. Tiene como antecedente hipertensión crónica y después del parto estimaron un sangrado de 2.200 mililitros. Tuvo el parto a las 2 y 30 horas, con unos signos vitales, una frecuencia cardíaca de 99 y una sistólica de 120. Y posterior a esto, a la hora, a las 3 y 30, la enfermera nos dice que la paciente está pálida e hipotensa. Encontramos una frecuencia cardíaca de 92 y una presión arterial sistólica de 90. Recordemos que esta paciente es hipertensa, que venía con unas presiones teniendo la hipertensión y ahora la encuentro con 90 de sistólica. Posterior a esto, sigue taquicárdica y con tendencia a la hipotensión. Y a las 3 y 30, cuando la enfermera nos dice que está pálida e hipotensa, se inicia masaje uterino, metilergometrina, 0.2 miligramos y oxitocina, 125 miliunidades en minutos. A las 4, ella ya está con un choque severo, con una frecuencia cardíaca de 140, muy potensa, empieza en transfusión sanguínea y la programan para revisión uterina. A las 4 y 30, la paciente sigue taquicárdica y con un choque grado 3, con una, pues severo, con una presión arterial sistólica de 60. Es ahí cuando se define que se le va a realizar esterectomía abdominal emergente. En total se usaron 12 unidades de glóbulos rojos, 9 unidades de plasma fresco congelado y 9 unidades de plaquetas. ¿Para qué les traje este caso? Para que estemos atentos, realmente la mayoría de las pacientes que se presentan con morbi-mortalidad por hemorragia postparto y complicaciones graves son porque no nos gastamos todo lo que tenemos de medicamentos o de estrategias farmacológicas antes de llegar a intervenciones tan grandes como una esterectomía abdominal. Esta paciente nunca se le puso ácido tranexámico, la dosis de oxitocina no se le puso la dosis máxima, se le puso metilergonovina y es una paciente que es hipertensa, se hizo revisión uterina y después de eso no se definió ni siquiera poner un balón o un taponamiento uterino y terminó en esterectomía abdominal. Esta paciente no se murió pero tuvo mucha morbilidad y pudimos haber hecho mucho antes de ir y llevarla a una esterectomía. Para llevar al trabajo que quiero que se lleven aquellos que van a ir a atender partos. La hemorragia postparto es la principal causa de muerte, tanto en el mundo como en Colombia y es prevenible. La oxitocina sigue siendo la mejor tanto en prevención como en tratamiento. El ácido tranexámico se lo vamos a aplicar como medicamento de primera línea a aquellas pacientes que presenten hemorragia postparto independientemente de la etiología. La carbetocina es útil en prevención, no se ha demostrado realmente o no hay estudios suficientemente grandes para recomendarla en tratamiento y por eso la OMS en tratamiento no la recomienda. Y el misoprostol, tanto en prevención como en tratamiento, solo se debe usar si usted no cuenta con los otros medicamentos inyectables o usted no tiene un acceso venoso o usted no sabe usar los otros medicamentos y es un personal de eco. Muchísimas gracias.